Todavía estoy joven. Oye, de repente, Lore, la edad puede llegar a ser incómoda para el brazo de actitud para ti. ¿La edad incómoda? Es como nunca digo mi edad, y como no soy un número, sino soy un ser humano, una persona que no... Pues sí, mi edad no tiene nada que ver con lo que yo soy, no me depende, ¿no? Entonces, ¿por qué me habría dado un problema en si la edad, no? Yo creo que si cultivas el interior, ¿no? Si trabajas tu parte emocional, tu parte mental y espiritual, no tendrías por qué llegar a una edad mayor sintiéndote mal y esos vacíos. Sabes que el cuerpo va a envejecer, por más de que hagas ejercicio, porque yo hago ejercicio de lunes a domingo, no soy como Dulce, que ya nació, divina. Sí, pues ella ya salió con una genética maravillosa, ¿no? Yo sí me mato en el caso de todo el día, pero los años pasan. No, un día, el cuerpo no incundía. Ya se va haciendo, bajando la masa muscular y todo el día, has trabajado un putero, pues lo vas a todo tu mundo y tu vida. No, ve esto, ve esto, ve cómo se te corta el brazo, es presionante. Son rayas, son rayas después de 35 años. Pero tú también, mira, mira, vean, a mí me infartaron los brazos de dulce. Un brazo de mosquitos. Sí, me venía contando precisamente, ¿verdad? Dulce, ahorita en el coche que veníamos juntas, me venía contando cómo había sido el que habían descubierto ese tumor terrible, lo que me contó realmente, ay, no voy a hablar, eso es algo muy íntimo tuyo. No, no pasa nada. No, el hipotiroidismo es todo lo contrario, tiendes a engordar, la piel se seca, el cabello se quebradizo, te baja el líbido, estás cansada, pero digo, yo ya lo tengo desde hace como 17 años y lo tengo realmente muy bien controlado, además. ¿Por el líbido? No, yo estaba en Lola, era así una vez, me acababa de casar con mi marido y el líbido estaba muy bien, así que no fue por ahí, pero empecé a ver mi piel no seca, sino lo que le sigue. Fui a un dermatólogo y el dermatólogo me dijo, no, esa piel no es de dermatólogo, tu problema es de tiroides, y yo, sí, ¿por? Y entonces ya me fui a hacer un estudio, había subido un poco de peso, un poco, y ya pues determinaron que yo tenía hipotiroidismo. ¿Y ahora qué haces? Es una pastilla que tomas todos los días, es de diario, sí o sí.